Está Gabriel Patrono, ¿cómo andas Gabriel? ¿Bien? Hola che, qué gusto hermano No quería que termine el mes que estés Se fue como acomodando la agenda Allí me dijiste che, voy, sí, obvio, vení Hay que seguir haciendo las cosas Que a Gris le hubieran gustado también Sí, ¿no? Digamos, me gustó lo que me decías ayer De festejar haciendo, ¿no? Y hagámoslo Recordar a los amigos haciendo Porque somos parte de ese latido también nosotros Sí, la verdad que sí Y lo conocimos así también, ¿viste? Entonces, nada, hay que meter, qué sé yo Meterle, hacer, homenajear a los amigos Haciendo cosas que sean inspiradoras Sí Fuertes, o sea, yo estoy en una etapa también De mi vida en la que estoy mirándome todo el tiempo A mí mismo y diciendo, bueno Tengo que hacer cosas que valgan la pena Y pucha que hiciste, ¿eh? Y meterme, ¿viste? Ahí de lleno, con la mejor potencia Un poco en eso, en homenaje A los que por ahí ya no lo pueden hacer Totalmente Estuvieron ahí con nosotros Bueno, estos dos años, ¿viste? Fueron tremendos Yo no sé la palabra No, no Devastación, no sé No sé, no sé Igual ahora, este año, no sé cuán distinto va a ser Escucha, Gabriel Patrono Es, yo lo conozco por la nada de los sueños La nada de los sueños tiene 26, ¿no? Sí Cursa el 26 este año Empezamos en 15 días la temporada 27 Bien, la temporada 27, claro Que es ese ciclo de cine espectacular Que desde tempranas días Hace muchos años Empezó a apoyar lo que era el cine realmente Como independiente, que no tenía espacio Y hablo de películas que se hacían en VHS En Super VHS En Betacam Digo, los primeros sueños cortos Digo, ese primer cine independiente local Que era independiente de verdad Que no tenía espacio ninguno Total, de hecho, mirá En la semana escuchaba a Loretty aquí en el programa Y digo, claro, los primeros cortos Wayne O'Grad cuando hacía Sus primeros cortos El documental Fanáticos Que algún día hay que recuperarlo Él tiene un... Sí, él se hace el gil, eh Hermoso ese documental Es buenísimo Creo que este año le podemos hacer... Yo si no lo vi en la nave de los sueños Lo vi en un ciclo que estaba enfrente de Recoleta ¿Te acordás que había una sala ahí? Total Que no me acuerdo cómo se llama ahora Claro Que pasaban cine nacional En el Atlas Recoleta Ahí estaba... No, en el Atlas Había como un centro cultural también Ah, mirá Con una sala medio inca, medio raro Tenés razón, en una esquina Ponele algo así Sí, 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 sí Y la nave de los sueños ya empezó, mutó, creció Se agigantó Sí, aparte, nosotros cuando empezamos Teníamos 10 años de historia ya De recorrido grosso O sea, empezamos repibitos Ya cuando... Con el regreso a la democracia Bien Yo ahí me volví loco Empecé a ir a todos los conciertos A sacar fotos Me puse a estudiar fotografía Recién el año pasado Mirá lo que son los tiempos, ¿no? A veces Recién el año pasado Hice una muestra en divagario.com Sí El sitio de nuestro amigo Lautaro Leda Nuestro amigo común Sí, señor Hice una muestra con esas fotos Que saqué a los 15 años Subido arriba de un amigo Colgado, colado en obras Esperando, ¿viste? Había una manera de participar de los conciertos Para los que no podíamos pagar una entrada Que era que Después de la mitad del show Se abrían las puertas principales Totalmente Para el que quiera salir O para evitar algún accidente Sí Cosa que nos hubiera, además, evitado Un montón de otras cosas Un montón de otras cosas Y eso permitía que los que estábamos ahí Medio dando vueltas Errantes Pudiéramos entrar Y yo con la cámara escondida En la campera, ¿viste? Un amigo que me llevaba un teleobjetivo Sacaba dos, tres fotos de Miguel Abuelo Dos, tres fotos de Virus Sí, 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 sí Y fui juntando, fui juntando Bueno, y con el tiempo Recién el año pasado Una amiga, Juliana Truco De la nave, también Sí Me digitalizó Me dice, esto es negativo No puede estar sin digitalizar Obvio Y bueno, con esta mirada retrospectiva Que nos traje estos años, ¿no? Sí Hice algunos gestos de ese tipo Porque Me puse a hacer la muestra de fotos Que saqué a los 15 años Y después me puse a escribir Bien, ya vamos a llegar al escribir Ya vamos a llegar Pero hablemos un poco más Porque la nave arranca Boyando por centros culturales Digo Vos por ahí te vas a acordar Obviamente que te vas a acordar Todos los lugares donde estuvo Llega a tener su propia sede Y el sumo, no hasta acá Por lo menos Es cuando llegan a la Biblioteca Nacional Sí, bueno Tuvimos un camino Un derrotero, ¿no? Alucinante, sí Bueno Finalizada esa etapa de fotógrafo Me armé varias bandas de rock Bien Con amigos ¿Qué tocas vos? Yo siempre lo que es la batería Bien O sea, yo sigo siendo El baterista de una banda Perfecto Ese es el espíritu de tuyo, claro Sí, sí El baterista de una banda El sostén O sea, uno no puede ser Aquello a lo que vino a ser No, no Igual me cierra Porque sos como un sostén Digo, el baterista es el sostén Que empuja para adelante Y tu vida es esa Sí Sostener y empujar para adelante Digo El tipo corazón, ¿viste? Sí, sí, sí Da motivación a la banda Y da sentido Sí, sí O sea, el otro día Que estuvo gramática acá contigo Sí O sea, entendía que el sentido Que los viadores es él Él Es él Obvio O sea, bueno Por suerte él también lo entendió Y ahora cuando salga de acá Ya tengo la dirección Me voy a ir a buscar el libro Ah, muy bien Muy bien Porque quiero ver si podemos Hacer algo también este año En la biblioteca Y bueno Nosotros tuvimos muchas bandas de rock ¿Y eso qué fue? Digamos, como una escuela primaria ¿Viste? De ahí aprendimos De ahí entendimos la dinámica De un grupo Cómo se trabaja en grupo Qué tiene que hacer cada uno Respetar los horarios Llegar temprano Estar en los ensayos Estar consciente No estar re loco No estar borracho Sino estar pensando en el proyecto Traer Tratar de impresionar sanamente A los compañeros Para motivarlos A que todos seamos mejores Porque yo entendía tempranamente Que un grupo De cualquier cosa que fuera Era mejor que Los individualidades O sea Nosotros cuatro Éramos una potencia Y de a uno no era nada Era un pibe que venía A trabajar en una fábrica de medias Exactamente Entonces, entendiendo eso Todos mis proyectos posteriores Los armé así Y así fue como un verano Llegando de Villa Gesell Después de cuatro meses de gira Con el último grupo que tuve Que fue entre las medias primero Y después al borde Dijimos, bueno Se terminó la etapa de rock Para nosotros Me parece que Esto ya nos está quedando incómodo Aparte estaba viniendo Un recambio generacional Estaba muy bueno A mediados de los 90 Lo que estaba pasando En todas las artes Menos tal vez en el rock O sea, me sentía Mucho más rockero En el cine, por ejemplo Como decíamos hace un rato Viendo, viste Lo que hacía Perrones Lo que hacían Bueno, lo que hacían Digamos, los chicos de farsa Ese germen, claro Que empezaba a surgir ahí Ahí Que era gente que tenía una cámara Y decía, bueno Cuento una historia con esto Pero ¿Dónde la paso? Pero ¿Dónde la paso? Un poco medio como ahora, ¿no? Pero con otra cosa Bueno, vos sabés que es genial Lo que decís Igual que ahora Porque yo cuando Con los 25 años de la nave Ya iba a dejar, digamos La nave Y iban a continuar mis amigos Y ahora que pasaron dos años Me di cuenta Que tengo que seguir haciéndolo Porque hay menos pantallas Y hay más películas Claro O sea, hay más películas Que valen la pena Y menos lugares Donde pasarla Y dije, bueno Sí, ojalá que existiera Arriba del escenario Y no encontraban un lugar Y que no nos parecía Aparte, para nosotros No nos llamaba Digamos, la noche del moroco Ni ave porco O sea, éramos pibes Del oeste del Gran Buenos Aires Que nos gustaba la idea De hacer algo propio Entonces Nos reunimos En torno a esa idea Y bueno A generar un espacio Para nuestros amigos Y se dio que Fue una energía común Que tuvimos muy linda Entre varios Que nos nucleamos ahí En la salita de ensayo Donde armamos todos los grupos En San Justo Donde ahora voy a presentar Mi libro Porque la vida Viste que está Tampoco vi acerca De Skylab Una escoteca Que hablamos La otra vez Con gramática Sí Pasaba ahí los fines de semana Pasaba por la puerta Que iba a ver a mi tía Que vivía cerca Sí, iba caminando Mirá Es más Fuimos con un amigo Caminando La noche que No nos enteramos Pero Tocaba Pastoral Pero el cantante Murió el día anterior Ah, claro Nos enteramos Alejandro De Michele De Michele Claro O sea, un talento Que, o sea Muere a los 27 años Sí, sí, sí Tenía muchísimo Para desarrollar Sí Llegando a Skylab Caminando Con mi amigo Ruli Nos enteramos Que no se hacía Porque, claro No existía Suplementos No había nada Nada Unos carteles en la calle Un mensaje texto Nada, nada Nada Imposible Es más Me acuerdo de haber ido A un montón de recitales Con un presentimiento Nada más De que por ahí Iba a pasar algo Pero por ahí No sabía bien Qué grupos tocaban O iba a haber grupos Que sabías solamente el nombre Por ahí ibas al lugar Porque sabías que pasaban cosas Total Bueno, sí Descubrí un montón No sé Era como Google en vida ¿No? Me digo Voy y veo que hay Descubro ahí Sí, porque aparte Los lugares te decían algo También Claro Tenían distintas ondas A veces, ¿no? Digo Bueno, ahora hay un montón De documentales De distintos lugares Está el de Cemento Obviamente de Licha Del Paracultural Está el del Stufri Pub El Stufri Pub Que es muy lindo también Hay varios que también Y ahí te vas dando cuenta Que cada lugar Tenía su onda Digo, las bandas que tocaban Quizás Tocaban todas en todos lados Porque había pocos lugares Pero había un poco más de Viste Cemento quizás Era más O el Paracultural Más Lo teatral Y punk El Stufri Era un poco más Lo pop ¿No? Digo, qué sé yo Más soda Fricción Más esa onda Después estaba La Capilla La Capilla era otra, claro Donde yo después Tuve la suerte Claro Alcina Y no sé Subipacha Y casi Casi Córdoba A la vuelta de la Alianza Ahí tuve la suerte Mirá que loco que es la vida De ir A los 15, 16 años A ver bandas Y después de grande Que sea una sede de la nave O sea, fue la última sede Digamos que tuvimos En ese momento Increíble Con pantalla Con todo En ese lugar Imagínate que ahí Tocó Piazola Actuó Nini Marshall Increíble Bueno, nos dimos el lujo De llevarlo a Alejandro Urdapilleta Con los chicos de farsa Tremendo O sea, la verdad que No me puedo quejar No Gusto que me he dado Pero lo que sí me doy cuenta Es el desgaste también Que tiene todo eso Digamos Recién ahora me doy cuenta Que pasa el tiempo Digo, bueno Empecé a los 13 Tengo 53 Hace 40 años Te estás metiéndole Digo, en algún momento Va a tener que llegar Una ola En la cual por ahí pueda Vos lo venimos hablando En privado eso Y bueno A veces nos llega A veces uno no sabe soltar No sé cómo es Bueno, pero para ahí La noche llega a la biblioteca En un momento Es como decir Bueno O sea De cierto modo Es como No lo necesitaban Pero es como Legitimizar Digo, algo Digo, ¿no? De repente El Estado te da un espacio Bla, bla, bla Bueno, aparte nos vino En un momento increíble Porque nosotros habíamos cerrado La sede de la capilla Por Cromañón Y por no poder después funcionar Y no poder seguir Haciendo lo nuestro Entonces Estábamos medio desamparados En 2005, 2006 Y una amiga Ximena Talento Que laburaba con Horacio González Mirá los nombres que te tiran O sea Nos dice Che, ¿por qué no lo van a ver Horacio? Seguramente le puede interesar Nosotros paralelamente a eso Habíamos entablado un poco de amistad con Fabio Bien Porque le habíamos encontrado un corto perdido Fabio Fabio Leonardo Fabio Fabio Leonardo Y nos presentan a Horacio González Entonces Horacio nos dice Chicos, si la nave de los sueños no tiene sede Yo les doy todos los martes Bueno Bueno, un sueño que continúa hasta hoy No sé, 17 años que estamos todos los martes Increíble Tengo unas postales Lo haber disfrutado Sí, 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 sí Y también sufrido Porque en mí también se da todo muy a la vez Bueno, sí Hubo años donde Les bajaron a una función por mes Sí La virtualidad también fue rara Que sé yo Fue rara Pero Es difícil sostener Sí O sea Es muy bueno O sea, es fácil tener buenas ideas y brillantes Pero es difícil sostener Sí Igual se transformó Para uno que intenta hacer películas y demás Se transformó también como en un punto En donde uno quiere que la pasen Sí Digo, bueno, voy a hacer una película Que, bueno, ojalá queden Bafis Y ojalá queden Mar del Plata Ojalá que los de la nave la pasen Digo, hay como ahí un punto de referencia Porque son lindas funciones esas Yo, bueno, pude pasar dos Sí Una de las mejores funciones de Lexter fue ahí Sin duda Ese aplauso El aplauso De diez minutos Pablo Farga se puso a llorar Increíble fue O sea, yo realmente Cada vez que quiero abandonar Recuerdo esos momentos Claro, viste Digo, eso no puede ser Y las pelis que yo fui a ver como espectador Digo La posibilidad de estar con los directores ahí O con los protagonistas Poder charlar Digo, me parece que Eso es lo que yo siempre trato de decirle Cuando tengo que dar clases o algo Es Vayan a los lugares donde van a estar Los que hicieron las cosas Porque no hay mejor manera de aprender que esa Hacer una pregunta La pregunta más boluda Es tipo, ¿Cómo conseguiste la guita? Hacésela al director Hacésela al productor ¿Cómo conseguiste el papel al actor? Digo, esa que es la pregunta más básica y más boluda Hacésela Total Bueno, yo me... A diez metros O menos Yo, digamos, me formé así O sea, yendo al Festival de Rosario Tomándome el micro Y ir a conocer Yendo al Festival Unzipar Yendo a conocer Preguntando Che, ¿A quién dirige? ¿A quién coordina? ¿Cómo se hace una programación? Viste Tocándole el timbre a Fabio Tocándole el timbre a Spinner Bueno, así nos fuimos formando En la música Y en el cine Y en esos caminos que se van cruzando ¿Viste? Sí Ni siquiera me imaginaba en el momento Que empezamos con la nave Que después yo iba a hacer mis propias pelis Que iba a poder publicar algunos libros Bueno, todo lo que después me vino Que fue un regalo también Total O sea, yo me formé viendo a mi tío Proyectorista ¿Viste? Mi tío Proyectorista Pero Proyectorista amateur Super 8 Y esa imagen, digamos, de ver a la gente emocionada Con algo que sucede en una pared O en una pantalla de sábana O sea, yo siempre quise repetir eso Cinema Paraíso, digamos Es como eso, ¿no? Es como eso Y es la suerte que podés tener Porque, claro, la nave Lo decís vos así al pasar Pero digo, no es menos La nave se transforma como en una usina De actividades, talleres, libros ¿Cuántos libros llegaron a sacar? Y sacamos el de Fabio La memoria de los ojos Que tuvo dos ediciones Después el latidos Que lo presentaste vos con Con Hernán Que noche aquella Tremendo El Matienzo, sí Hermoso Y ahora estoy preparando uno Pero que es más chiquito todavía Bien Es un libro de apuntes De crónicas de mis amigos De roteros De historias de los ochenta Bien Vamos a escuchar una canción ¿Qué querés escuchar? Y ya que charlábamos recién Fuera del aire De Rosario Blefari De Gabo De Pablo Pandolfo ¿Algo de Rosario? ¿Tenemos algo de Rosario? Lo que quieras Decí vos Cuaderno ¿Puede ser Cuaderno? ¿Creo que es el disco Calendario? O sea, es el disco Que venía escuchando ayer Vino Bueno Me mató O sea, me mató Me volvió a matar otra vez Increíble ¿Lo leíste el libro de Rosario Diario del Dinero? Lo tengo ahí Viste que vas bajando La pirita Bueno, es divino Es el primero que voy a arrancar ahora Bueno, escuchamos a Rosario Blefari Y seguimos charlando un rato más Con Gabi Patrono Me gusta tu cuaderno Y no el mío Sucio y desprolijo Ráfagas de nada Necesito mucho tiempo De horas destiladas Para recuperar el habla Quiero tu cuaderno Donde vi mi nombre escrito El mismo día que desapareció Juro que no fui yo Quien te lo robó Alguien me ganó Y al ver cómo te vas Subiendo la escalera Cuando aplauden al final Quisiera que estuvieras por completo Pensando en todo esto Y nada más Y nada más Me gusta tu cuaderno Y no el mío Sucio y desprolijo Ráfagas de nada Necesito mucho tiempo De horas destiladas Para recuperar el habla Para recuperarme Y al ver cómo te vas Subiendo la escalera Cuando aplauden al final Quisiera que estuvieras por completo Pensando en todo esto Y nada más Y nada más Estimado Hitoshi Flor Todo el equipo Acá Pablo ¿Cómo andan? La verdad que Un placer haberlos escuchado este mes Un genio total Fue un gran reemplazo Y ojalá te podamos escuchar Más En el aire De Radio Si Y junto a Sega Porque no también Algún día caeré Increíble también La lista de temas Ahora Sandro Antes Capanga Y hace un rato Olshkop Larcen de McCartney Que me toca de cerca Porque yo siendo fanático de Elvis Claro Una vez la interpreté En un viejo acto escolar Que bueno Para cerrar El año de secundaria En la versión de McCartney Que pasaron a ustedes Le mando un abrazo gigante Felicitaciones Y Y eso Que tengan un gran fin de semana largo Gracias Che Gracias Gracias por haber estado ahí Haciendo el aguante De todo lo que decís Marzo empiezo mi programa En otra radio O sea Animal Boy Radio Busquen Animal Boy Radio En las redes Y se van a enterar Allá nos juntamos A ver qué hacemos ¿Qué temporada es de Animal? Siete Un montón Y hagamos lo mismo de siempre No de montanta vuelta Por los productores Que es lo mejor que podemos hacer Que es lo mejor que podemos hacer Que es lo mejor que podemos hacer Y si después cuando pasa el tiempo Escuchás eso Y decís Era lo mejor Era lo que teníamos que hacer Era esto Tranquilidad Bueno Y otra cosa que quería decir El tema de On Shook Up Creo que es el disco Run Devil Run Que es el disco Que McCartney graba Después que muere Linda Y vuelve como a sus A sus bases A sus raíces Hace todo rock and roll Está espectacular Bien Y qué otra cosa dijo Bueno sí Capanga y Sandro Bueno es medio un poco así La música La que va pintando De una larga lista Que uno fue ahí tirando Y que Nada Agradezco que hayan podido poner Todo lo que pudieron Bueno Estamos con Gaby Patrón Hablando un poco De su derrotero cultural La verdad que es un gestor Absoluto A mí es una persona Que admiro Su constante Estar haciendo Estar en movimiento No lo frena nada 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 Y vos sabés Gaby Que sos inspirador De un montón De otros movimientos Y otras cosas Que van surgiendo O sucediendo Recién ahora Me doy cuenta De eso Porque la verdad Que a veces Las adversidades cotidianas Y lo que uno lucha Por llevar adelante Sus sueños Es tanto Que digamos Si no parás un poco No te das cuenta Lo que quiero hacer ahora Es tener una Contemporaneidad Con el disfrute O sea Entender los grandes momentos En el momento en que suceden Por ahí saber frenar un ratito Y decir bueno Esto lo disfruto más Si, si Es más Estoy saliendo a andar en bici A pensar más un poco Porque antes era En el Se está casi terminando Concretando un proyecto Y ya estabas pensando En 3, 4 más Si No pudimos parar O sea Los 80, los 90 Y los 2000 completos O sea esos 30 años No pudimos parar No, no, no No veo manera De poder reflexionar O sea Recién ahora que estoy más grande Puedo hacer un Decir Ah hubo un camino Esto Conecta con esto Que bien que estuve Que estuve en este lugar Que bien que estuve En que no me traicioné Eso es importante ¿No? Vos te levantas Y decís Bueno Hice la cosa bien Pero recién ahora Pero recién ahora me pasa Eso fue un montón Popular, no popular Digo Masiva, no masiva Pero las hice a mi manera Tranquilo Las veces que me he ido llorando Porque venían dos personas O sea Sí, me imagino Las veces que explotamos el auditorio O sea Todo en mí Todo en mí Acumula O sea El dolor Y la alegría Van juntos Las derrotas Y las cosas Que salieron bien Y vamos O sea Todo me inspira Todo me acompaña Me acompañan mis amigos muertos Me acompaña Digamos Todo lo que hice Me acompaña O sea Nunca olvido nada Todo lo voy a sumar Pero alrededor de tuyo Hay una obra de gente buena Entonces no es tan fácil a veces Porque cuando uno Hace cosas Se le suman Personajes Y bueno Es difícil que todos sean buenos Y la verdad que Yo conozco un montón de gente Que laburó con vos O es parte de tus proyectos Y son todos buenos Y una de las últimas Que te mandaste Que es espectacular Fue el Festival Escenario Que es hacer un festival De películas De rock nacional Digo O no solo de rock Porque en la temporada 3 O la La edición 3 La edición 3 Ya como que ampliaron bastante El registro sonoro Es hacer un festival De películas De música Argentina Bueno ahí tuve suerte también Porque ahí me junté Con toda una legión de amigos Viste Muy entusiastas Logramos que crezca Año a año La primera edición fue chiquita Te acordás allá en la Casa del Bicentenario Sí Después la segunda fue en Contar Que fue una plataforma Tuvimos pero Una resonancia grande Aparte ahí metimos hallazgos también Descubrimos piezas Viste Arqueológicas Recuperaron películas Digo Es un laburo constante Tremendo Y la última fue Esta cosa que estamos ahora Transitando Que es la hibridez Sí Estuvimos aquí en el San Martín En las dos salas En la Lugones Y en el Centro Cultural Y en la plataforma Lo que sí notamos Es que con claridad Que hay mucha más gente En las plataformas Que yendo a los lugares Sí, sí, eso es verdad Eso me da medio pánico Porque ahora estoy a 15 días De empezar De nuevo el ciclo De la nave En la Biblioteca Nacional Que es el auditorio Casi más grande Que tiene la biblioteca O sea Con la capacidad Para 300 espectadores Sí Y digo ¿Hay 300 personas? Sí, las hay Porque la producción Digamos Del cine argentino Lo merece Y lo amerita Sí Pero está costando mucho Yo lo que creo Es que hay que aprender También los directores Los productores Tienen que aprender a comunicar ¿No? Sí Eso es lo que no está pasando Que se volvió Que es una cosa como muy endogámica A veces Bueno Y aparte el trámite Bueno, tengo que estrenar Porque después Tiene que pasar tal cosa Sí, sí, sí Entonces bueno Eso es lo que no está pasando ahora De aprender a comunicar Sí Que las películas van a estar Entonces Y la gente está muy esperando Bueno, ¿y cuándo la veo En la plataforma? Y a veces no la ves nunca Es más Películas que no llegan Si lográramos comunicar Que este es el gran momento Del cine documental argentino O sea, es el gran momento histórico Del cine documental Si lográramos Instalar esa idea Porque las películas Lo ameritan Recién estaba repasando Cuando venía para acá La grilla de programación Que tenemos prevista Para este año Documentales de Dayana Rosenfeld Tatiana Mazú O sea Es tan impresionante La producción documental argentina De estos últimos años Que merece Digamos La simpatía Y el apoyo del público Totalmente Nos cuesta mucho Instalar esa idea Bien Esto arranca el 15 de marzo El 15 de marzo retomamos ¿Con cuál? ¿Se puede decir? No, aparte Te va a encantar Lo que te voy a decir Porque Escuchando el programa Escuché a los chicos De la revista 24 cuadros Cuando vinieron a hablar De su película Y de su libro Y entonces En ese momento Ahí nomás Me escribí por Instagram Cuando pasaron acá En el programa tuyo Creo que fue el segundo día El segundo día Y enseguida Nos pusimos de acuerdo Nos pasaron la peli Bueno Arrancamos el 15 de marzo Con eso Libro Libro De 24 cuadros Y la película Las cosas donde ya no estaban Excelente Y después le vamos a hacer Un homenaje a nuestro amigo Rolly Rawwolf Buenísimo Que lo hemos perdido No lo hemos perdido Porque lo vamos a tener siempre Pero lo dejamos de tener físicamente Tiene un gran documental Sobre Melero Entre muchos de sus laburos Tiene un gran documental Sobre Melero Grande Estuvo en Mar del Plata Estuvo también en el festival escenario Fue parte de los periféricos Fue parte como del embrión Del embrión Y teníamos previsto Un montón de proyectos Porque además Él estaba Con los periféricos Haber periféricos 2 Y entre la pandemia Y la locura quedó ahí Sí Nos reímos Porque nos estamos acordando De las reuniones con Gai Cada 3, 4 años Creo que hay que hacerlo Los periféricos Hay una peli coral En YouTube está Donde Hicimos un montón de cortitos Sobre cosas ligadas a la música Ni siquiera son bandas Hay de todo Bueno Víctor Tapia Que vino acá Es parte de un segmento Víctor Tapia Aparte Cómo se dimensionó Tremendo O sea Cada vez se convierte En aquel que él soñó ser Un monstruo El gran historiador Del rock and roll El tipo que tiene buena data Que labura muy conscientemente Tal cual Y bueno Estamos con esa idea Vamos a homenajear a Rolly Sí Sí Director de esta película Que vos decías La de Menero Un retrato incompleto De la canción infinita Y después hizo El documental De videos en Tilcara Bien Y tenía un montón de proyectos Inconclusos Y vamos a proyectar Mirá que loca que es la vida Un corto que él filmó En el 2000 Los personajes Los protagonistas Son Perrone Y Fernando Martín Peña Increíble Necesito ver eso ya Debe ser esas charlas No puedo creer En el 2020 O sea 20 años después Me imagino Él se reencuentra Con ese material Y por Whatsapp Lo íbamos editando O sea Él me iba pasando avances Yo le iba contando Mis pareceres Y cuando lo terminamos Necesito ese crudo No llegamos a poder estrenarlo Y lo vamos a estrenar Este Espectacular Ahora Ahora bueno O sea estoy Pensando de este modo La nave Digo Ya que me lleva tanto esfuerzo Y es tan titánico Todo Hacer solamente cosas Que conecten con la emoción Que dejen algo Que digan cosas fuertes Que sean contendentes Que sean reales Que sacas conmovido Aun cuando eso Por ahí A mi digamos Físicamente Me trae unos simbolazos Terribles Porque realmente Es tanto el cuerpo Que uno pone Para las cosas Que hace Que a veces Terminas medio dañado Pero digamos Es la única manera De entender Por qué 27 años después Sigo haciendo lo mismo O sea Si no lo pongo todo Mejor no lo hago más O sea Entonces Pensé seriamente Eso Y dije bueno Listo Este año es esto Y esta es la energía De hecho me desentendí De un montón de proyectos Para poder dedicarle A la nave Lo que la nave se merece Y ponerla En el lugar Que nosotros creemos Que tiene que estar Por suerte estoy Re bien acompañado Porque la gente Que labura conmigo Dani, Noe, Juliana O sea No, cracks Son una cosa increíble Armamos un equipo Creo que es la mejor formación Que la nave tuvo En toda su historia Perdón para todos Los históricos Que estuvieron Pero esta Esta es No, son todas cracks Son las cracks Diez años laburando juntos Y bueno Estoy con mucha energía Para eso Y vas a sacar un fanzine Sí Que es estas historias Que estás escribiendo Sobre tus amigos Sí Escribí unos cuadernos De la belleza inevitable Se llaman Los escribí durante varios años Y este año En el verano Me puse a corregir Con mi amiga Mira, desde la calle Se veían los afiches De las películas programadas Para las vacaciones de julio El profesor hippie Reía desde la cartelera Con un optimismo inoportuno Para un momento así Mil intentos y un invento En la que anteojito Ayudaba a su tío inventor Que hacía desastres En su laboratorio Mi familia Conocía la sensación mágica Del cine Mi tío César Era desde chico Impulsor de imágenes En pantalla grande Proyectaba versiones Dobladas al español De ratones Piri González Las demenciales Laura y Lanhardi La impredecible Betty Boop El marinero enamorado de Popeye El barrio lo amaba Y sigue Digo, esa es parte Casi del comienzo De esto Sí Lo que hice fue Digamos, me ayudó Mi amiga Celia Coido También otra gestora Sí O sea, manager de Gabo De toda su carrera O sea, enorme Enorme, enorme, enorme O sea, mi maestra Mi maestra en la gestión cultural Me ayudó ella A entender conceptualmente Lo que estábamos haciendo A dejar afuera Los textos que no iban A enfocarnos bien Y el foco quedó En, digamos En el tridente Digamos, amistad Oeste del Gran Buenos Aires Adolescencia Bien Ochentas O sea, cómo fue que armamos Nuestros primeros grupos Todos, digamos Los personajes Algunos son imaginarios Otros son reales Casi todo es ficción Siempre me dice mi amiga Celia No existe la historia Es todo ficción Pero sí, es un homenaje A los amigos Que me acompañaron Todos estos años Para que yo pudiera Hacer mis sueños Cumplir mis sueños Y es una devolución Y esto lo vas a sacar en físico Sí En papel Sí, sí Hoy mismo Hoy empiezo con el diseño Yo lo vi ya Que está diseñado como en papel Digo, pues me mandaste El primero para que lea Entre toda la vorágine De las cosas que pasaron Lo pude ojear Pero esto sale Sale En breve Es más, ya hay una versión Posterior a esa Que tiene un montón De correcciones y agregados Bien, perfecto O sea, hoy empiezo Con la parte de diseño De gramación Y tapa Y va a ser Además va a ser A beneficio de un comedor De mi barrio De San Justo Comedor De La Curva Sí Así que no va a tener Un precio Sino que se va a regalar Y la gente Bueno, guardame uno Si no te veo Porque esto va a volar Y... Va a volar Sí Y vamos a presentar Aparte donde nacieron Esos proyectos Perfecto Y después por ahí Hagamos alguna presentación También por acá ¿No? Para los amigos Me imagino que sí Estoy muy motivado con eso Porque además me cuesta un montón Sí Todo lo que me cuesta mucho Digo acá hay algo Y el segundo me interesa Porque me hiciste una consulta El otro día privada Y no me olvidé Ahora después Te paso ese dato Así que bueno Sí, quiero Digamos Quiero poner en valor A esas personas Que ayudaron A construir Este presente que tenemos Periféricos aparte No de los Ni protagonistas Ni secundarios Digo ahí Ahí Muy en el margen Pero que fueron claves Son los que a mí me gustan Son, viste Lo que decíamos hace un rato Los bateristas de las bandas Tal cual Los motores Tal cual A mí siempre me interesó eso Siempre que iba a los conciertos Veía eso Me quedaba viendo Cómo desarmaban Cómo A dónde se llevaban las cosas O sea Viste No me cautivaba solamente Con el cantante Sí me gustaban las bandas En su totalidad Pero Entendiendo siempre Que la banda es un grupo de trabajo Viste Todos los técnicos También forman parte Sí, sí Bueno Por eso hicimos El Blue de los Plomos Es así Es verdad Es verdad Gran película esa Bueno El 15 de marzo Entonces Arranca la nave En la biblioteca Sí, gratuito En este sale en cualquier momento Los martes gratuito Ahí en la biblioteca nacional En el auditorio Vayan a ver la muestra El Rock de los 80 Que es espectacular también Que estás metiendo mano ahí Sí Y qué más Nos quedás Colaborando ahí Con la programación de películas Porque aparte El director del Museo Histórico Que estaría bueno un día Tenerlo acá Porque es un capo Fue integrante de bandas de rock Conmigo en la adolescencia Ah, tremendo Gabriel Di Meglio Increíble Un capo total Sí, me lo oyó para Animal Boy Ese también Sí Es un hermoso Es un hermoso para invitar Y bueno Se le ocurrió esta idea increíble Perfecto Luchando con todos los sanmartinianos Me imagino Y la muestra Todavía no fui Pero por lo que vi En fotos es espectacular Los materiales que hay Los elementos Todo La memorabilia Bueno, te comprometo A ir juntos Porque yo fui solamente A la apertura Bueno Y que era O sea, me la pasé saludando a mí No vi nada O la otra Dale Dale En marzo vamos Dale Gabriel Patrono pasó acá Por Un Mundo Feliz Gracias, Gaby Gracias Un abrazo grande